¡Chao Molpi! ¡Cuesta de Becker Fox! Hacía mucho tiempo que no decía eso ¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video En este canal, en el que hablamos de qué? De Alan Becker, ¿Cómo diablos? No, gente Tomé un tiempo, reflexioné las cosas Y dije, me gusta mucho Alan Becker Y me gusta el dinero, así que vamos a hacer esto No, o sea, sí, también lo hago por ese aspecto Pero fuera de, me gusta compartir con la gente Mi amor por Alan Becker Desde la cronología que hice, me gusta compartir este amor Y dije, ¿Por qué voy a privarme de? Solo por el hate, al fin y al cabo Y además, ya el canal principal Cuyo nombre no voy a mencionar Ya tiene su propia fanbase Y su propio reconocimiento Entonces, pues yo en este canal Me puedo centrar completamente en Alan Becker Sin que piense o Me cuestione En que nadie me está apoyando aquí Cuando en realidad aquí me apoyan por ser Becker Y allá me apoyan por ser quien soy Entonces, después de esta pequeña presentación ¿Qué tenemos? Tenemos Animation vs Minecraft Shorts Episodio 34 Si no me equivoco Después de los cetros del Lucky Block Estamos con... Con este hermoso video Eh... Hacía mucho tiempo que no hace esto Así que nada más Vamos a ponernos los cascos Gamer Como ya lo pudieron apreciar Aquí está Mini Chosen One Volviendo magistralmente al canal Así que... Sin nada más que decir O como siempre digo Vamos a darle En 3 2 1 Y que sea Lo que Dios quiera Ok Tenemos a Red Tenemos a Chosen Una malteadita Casual Y un pastel La mejor cosa de la vida Bromas Pranks Pranks He vuelto a 2016 Ok Ahí está Blue Nuestra Blue También volverán los doblajes Y claro Como Blue es Es La mujer que cocina Debo prenderme ese bailecito Ostras Menudo mecanismo Estás montado Y luego para lanzar un pastel Lo importante es No ser No ser obvio Nunca se han cuestionado ¿Qué hacen genuinamente Los Stickmen Fuera de sus aventuras? Oh El sonido de la cueva Suerte a la próxima Pa' ahí Ya me voy Papi diría Wolverine En la funda De ese De ese móvil Tiene Un mini Stickman Stickman No sé Suerte Pa' ahí Ya se es Déjate Acerco La musiquita Me gusta Me recuerda Muy Monster Sync Amo Que esta temporada Está haciendo Más de De hacer bobadas De volver a las raíces De lo que fue La temporada Uno En los primeros momentos Que momento Y me gusta Esta simpleza Que maneja Alan Becker El ultra instinto Hermano No Ojo La última vez Que jugamos Con Cetro Se volvió Loco Todo el pedo Green Green Tiene un ultra instinto Suerte Bye Ojo No Fucking way Me Me está valiendo La quijada De tanto sonreír Pero es que está Muy bien hecho Está muy bien Ejecutado Todo está muy bien Logrado Lol Que buena Suerte Suerte Bye Ay Me quijada Que bueno Mi sueño Está haciendo Este coño Es demasiado simple Me encanta Que está repasando Todos los planes ¿Cómo coño Lo hago? ¡Eh! El besto Personaje Que aún no decido Si va a ser Hombre o mujer Pero el besto Personaje Qué buena Esa Ay Casi me entró En algo Casi me entró En la quijada Espeta Se está moviendo El monigote De Green También ¿Verdad? Pude imaginarlo Perfectamente Diciendo ¡Gracias! No fucking way Ok Es lo que estaba Diciendo hace rato Con Yellow Eh No Fue Yellow ¿No? Eh Sí Porque Se está Descuadrano Tanto El brillo Ahí está Mejor Es lo que estaba Diciendo hace rato Con Yellow Lo importante Es no ser Obvio Date tú Ok Todo normal Aparentemente Era normal Ay Qué Miedo Ahí vas Echando La vaca La vaca Visca Ay Güey El pollo Si eso Demasiado Alto Eso Si me da Mucho Me da Me da El rollo Ok Esto está Siendo demasiado Tonto Me encanta Ok Creo que me estoy dando Una idea De que va a pasar ¿Eh? Mezanitas Sanguchitos Yo quiero los mods Que usa Alan En su computadora Para que los Stickmen Tengan esa comida ¿Eh? Joder Ya acabaron El picnic Más aburrido De la historia ¿Eh? Muy bien Muy bien ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Están haciendo poses De yoyos! No way El pollo Es una Genkidama Lo esquivó El muy perro Suerte De pie No way Oh no Ya se acabó Ay wey Mi mandíbula Ya sé Qué buen Capítulo Hermano Qué Buen Capítulo Qué buen Video Insisto Súper Simple Súper Nada del otro Mundo No hubo Botallas épicas O sea Fuera de cuando Green estuvo esquivando Todo así Súper Ultra instinto No hubo Batallas épicas No hubo Algo que dijeras Wow Rompió el multiverso Lo cambia todo Pero Ah Qué hermoso Haber vuelto Andadas tan Tan simplonas Digo Todos los capítulos Estaban siendo más simples ¿No? Pero Pero a veces Estaban siendo más largos Mis perros Estaban haciendo ruido Entonces Estaban siendo más largos A excepción Del de Lucky Block Dos O los otros De Lucky Block Que en esencia Pues parecía Algo más grande ¿No? O sea El regreso de esta entidad Y el control de los otros Muy guay Muy guay Pero No Me encantó este capítulo Estoy seguro que a mí Ni Chosen One También le encantó Así que Ya saben que Si les gustó este video Denle like De hecho Esta noche Voy a grabar Todas las reacciones Que no he grabado Y hoy Justo Si no me equivoco Fue hoy Alan subió Un nuevo video Que es de Green Precisamente Siendo influencer Entonces Hoy me voy a echar Toda esta noche De grabar Y cada que se llegue A una meta Determinada Pues voy a subir Automáticamente El siguiente video Y la meta Determinada Para este video Como apenas Estoy volviendo Y todos No se han dado cuenta Que he vuelto Todavía Vamos a dejarlo simple En 150 likes Si este video Llega a 150 likes En menos De 32 horas Porque tampoco Me voy a poner Ni 48 Ni 24 Así 32 ¿Por qué no? Porque me gusta el número En menos de 32 horas En menos de 2 días Vaya En menos de 2 días Les estaré subiendo El siguiente video De reacción Que vendría a ser Animation vs. Minecraft Shorts Temporada 4 Episodio 35 Y luego de ese Seguiría el de Animation vs. Geometry Creo que era Y luego ya el de Green Así que A darle todo el apoyo Chicos Porque Finalmente Hemos vuelto Sin nada más que decir Ya saben Coman sus verduras Y si no quieren Coman su cereal Yo soy Reckerfux Chao Y se olviden J Overall woman